¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, como todo el mundo sabe, comienzan las actividades en las escuelas de manera presencial Y bueno, por tal motivo no voy a poder estar justo en esta clase en vivo con ustedes Porque hay jornadas docentes y nos han llamado todos los profesores y maestros de la provincia de Buenos Aires A presentarnos una jornada institucional Así que bueno, esta clase la vamos a dar grabada, no va a ser en vivo Pero van a tener la oportunidad de no perdérsela, los avances de la tecnología la podemos realizar igual Bueno, ¿qué vamos a ver en el encuentro del día de hoy? Esta segunda clase vamos a trabajar con control de stock Vamos a realizar esta planilla utilizando fórmulas básicas, como dice en el volante, en el flyer Que estamos viendo en este momento El control de stock va a tener que ver con unidades No sé si recuerdan que veníamos trabajando con el curso anterior de auxiliar administrativo De recursos administrativos Habíamos hecho la carta formal, habíamos hecho un lanzamiento de un nuevo producto Bueno, vamos a seguir trabajando bajo estas circunstancias Estamos en la misma empresa y nos pasaron al área contable Nos ascendieron y vamos a trabajar un poco con todo lo que es la parte contable El control de stock, como les dije anteriormente, habla de unidades Unidades de este nuevo modelo que ustedes pueden hacer por ahí con otra mercadería Con otro producto o con lo que venían haciendo ustedes anteriormente Pero como somos auxiliares contables El auxiliar contable se dedica casi exclusivamente con el dinero de una empresa Entonces, vamos a hacer este control de stock Pero vamos a hacer algún tipo de fórmulas matemáticas que nos digan Para poder realizar un informe de qué dinero tenemos con la mercadería dentro de las fábricas Y lo vamos a hacer mucho más completo Nosotros en auxiliar administrativo realizábamos el control de stock Pero ahora en auxiliar contable lo vamos a hacer mucho más sofisticado Ingresando costos, ingresando ganancias de venta No solamente el control de stock simple que veníamos haciendo Hace un tiempo atrás en los otros cursos Así que bueno, nos preparamos Voy a compartir la pantalla Del programita Excel Que es el que estamos trabajando Muy bien, acá vemos el programa Excel Bueno, bien, el programa Excel está totalmente vacío Habíamos visto anteriormente que teníamos toda una cuadrícula Con columnas, que tenían letras, con filas Que tenían números Y que cada uno de estos cuadritos se llamaban celdas Por ejemplo, esta celda es la celda C4 Bien También habíamos visto que podíamos hacer fórmulas Que era la gracia de este programa Excel Si vamos a trabajar con fórmulas Yo les voy a mostrar que las operaciones básicas Son las operaciones de suma Con el simbolito más que todos conocemos La resta con el simbolito menos La multiplicación en informática En la computadora se utiliza el asterisco Que es el famoso signo por de multiplicar Y la división es la barra Si esa barra que está, si tienen el teclado Arriba del número 7 generalmente Para que ustedes sepan de qué se tratan estos simbolitos Cuando queremos multiplicar No es la X, sino el asterisco Bueno, bien Vamos a comenzar a realizar nuestra planilla Nuestra hoja de cálculo Y para eso debemos tener una idea De qué es lo que vamos a hacer Tenemos que tenerlo diagramado Ya sea en nuestra cabeza O en algún papel La planilla que vamos a realizar Sí, yo la tengo en mi costadito Acá Para que ustedes vean Pero ¿Por qué les digo esto? Porque muchos comienzan a hacer la planilla Y por ahí Después en un momento se pierden Y les falta una columna Y la tienen que agregar Lo ideal es ya tener una idea De qué es lo que vamos a hacer Muy bien Yo voy a dejar estas columnas En las pilas Y en las columnas Estos espacios En estas celdas Para poner algún tipo de título Y voy a empezar en la En la celda B3 ¿Qué voy a poner acá? La distribuidora ¿Sí? La distribuidora donde Nosotros enviamos nuestros productos ¿Se acuerdan? El nuevo modelo ¿Qué más voy a poner? Voy a poner La cantidad de unidades enviadas ¿Sí? Vamos a poner envíos ¿Qué más vamos a poner? Recuerdan que podíamos ensanchar Y hacer más angostas las columnas ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo A medida que pongamos los datos ¿Qué más vamos a poner? El importe El importe O sea Que sale Cada una de las unidades Que nosotros enviamos Para vender ¿Qué más vamos a poner? Pedidos Vamos a dividirlo En una parte Que es la parte Del producto Que ya enviamos Para vender Pero luego Nosotros vamos a tener Algunos pedidos ¿Sí? Una vez que se comiencen a vender Nuestros productos Nos van a hacer Algunos pedidos ¿Sí? Perfecto Una vez que tenemos Los pedidos Vamos a poner El importe A cobrar ¿Sí? O cobro Vamos a ponerlo Para cambiar un poquito Importe a cobrar O cobro directamente Ahí está Ustedes pueden también Ir cambiando Los rótulos Cómo les quede Un poco Mejor para ustedes ¿No? Y después Además Vamos a tener Algunas devoluciones Siempre que nosotros Enviamos un producto Obviamente se venden Otros se piden Pero a veces Tenemos devoluciones O pérdidas Y vamos a poner Devoluciones Devoluciones Cambios ¿Sí? Fíjense que acá Nos quedó un poquito Más grande La palabra Entonces les vamos A ensanchar un poquito Después vamos A seguir cambiando Y obviamente Con estas devoluciones Vamos a tener Pérdidas de dinero Siempre recordemos Que el auxiliar contable Trabaja con dinero Muy bien Vamos a poner Más o menos Cómo vamos a ir poniendo Las columnas Les vamos a dar El ancho que necesitemos ¿Sí? Vamos a darle Recuerden Podemos marcar Todas estas celdas Ponerlas en negrita Podemos centrarlas ¿Sí? Vamos a ir dándole Vamos a darle Forma A esta planilla Perfecto Voy a ensanchar Angostar un poquito Ahí está Perfecto Bueno Dijimos que teníamos Distribuidora propia No sé si se acuerdan Cuando hicimos el informe En la primer parte Del curso En Cava Y Gran Buenos Aires Si tenemos una distribuidora propia En Capital y Gran Buenos Aires Tenemos una distribuidora propia En el noroeste argentino Tenemos una distribuidora propia En el noreste argentino Tenemos una distribuidora propia En Cuyo Porque es una empresa grande Estamos trabajando En una empresa grande Donde Distribuimos A todo el país Teníamos una distribuidora propia En Patagonia Y además Importábamos Importadora Importábamos al Uruguay Y tenemos una importadora Importamos a Chile Ahí está Nuestro producto Es una empresa grande Vamos a realizarlo Ahí está Ensanchamos la hoja Lo que más o menos Necesitemos Bien Vamos a hacer de cuenta Que nosotros tenemos En este lanzamiento Recuerdan que habíamos hecho Un lanzamiento Del nuevo producto Lanzamos 1500 Nuevos productos En realidad 1500 unidades Que fueron repartidas Por ejemplo 150 No, vamos a poner En Cava y Gran Buenos Aires Era mucho más Si vamos a hacer algo Un poco más real Donde hay mucha más gente Y de gente 500 pesos En Cava y Gran Buenos Aires 150 Al noreste argentino 150 al noreste argentino Fuimos repartiendo Distintos productos Vamos a poner 100 A Cuyo Vamos a poner 100 a Patagonia Vamos a poner 300 a Uruguay Y vamos a ponerle 200 a Chile Bien Lo primero que debemos Hacer acá Es ver si realmente Coinciden los datos Realmente tenemos 1500 unidades Que repartimos En todo el país Entonces vamos a Realizar Un cálculo matemático Recuerden que toda Fórmula Iba con el signo Igual adelante ¿Y qué vamos a sumar? C4 Recuerden que lo que Debemos sumar Siempre son ¿Qué cosas? Celdas ¿Sí? No debemos sumar números Porque después los números Los podemos ir cambiando Y va a cambiar Nuestro resultado A eso le vamos a sumar Más C5 Vamos a sumar C6 Vamos a sumar C7 Vamos a sumar C8 Vamos a sumar C9 Y vamos a sumar C10 Cuando terminamos Fíjense que está En colores Cada una de las celdas Que se va a sumar Y cuando apretemos Enter Nos va a dar Las 1500 unidades Si por casualidad Nos equivocamos Fíjense Si enviamos 100 productos Al noroeste Nos van a quedar 1450 unidades Fíjense Cómo cambia Automáticamente ¿Sí? Muy bien Lo vamos a dejar Como estaba antes El 1500 1500 unidades Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es hacer Una pequeña tabla ¿Sí? Ya le podemos dar forma Porque esta vendría a ser Nuestra tabla terminada Donde acá vamos a poner Los totales Y en la parte de acá arriba No sé si recuerdan Combinábamos las celdas ¿Recuerdan? Combinar y centrar Y le poníamos El nombre de la empresa Yo no recuerdo Creo que era Latin Tech Latin Tech Sociedad Anónima Y vamos a poner Marco Paz Argentina Ahí está Perfecto Vamos a cambiarle la letra Como veníamos haciendo Hasta ahora Vamos a Incrementar un poquito El tamaño Acá nos quedó Esta letra No tiene A ver No tiene el simbolito La barrita No, no tiene barrita Así que bueno Vamos a dejarlo así A ver si tiene asterisco Tampoco tiene asterisco No tiene símbolo Cada vez que ponemos Un símbolo Se pone Se pone ese símbolo feo Muy bien Una vez que tenemos Ya la La planilla realizada Vamos a hacer Recuerdan Los distintos Bordes Vamos a ponerle Todos los bordes Vamos a ponerle En la parte de afuera Un borde De cuadro grueso Fíjense Vamos a poner acá Por ejemplo Podemos poner Todo este cuadrado Que acabo de marcar También borde De cuadro grueso En la parte de acá Borde de cuadro grueso Y nos va quedando La planilla Ya realizada De la mejor manera posible Le vamos a poner Un tipo de color Y acá los voy a dejar A ustedes Que hagan El mejor trabajo posible ¿Sí? De poner algún tipo De color A nuestra tabla Muy bien Vamos a poner Esto en negrita Y vamos a poner También Los totales En color No recuerdo Estaba usando Este celeste ¿No? Creo que este celeste Está bueno Ustedes van a poder Trabajar Y acá como van a ser Totales Les vamos a poner El negrito Bueno Perfecto Una vez que tenemos Ya la tabla Realizada Por eso siempre Lo que yo les digo Que ustedes tienen que tener Aproximadamente En la cabeza O en un O en un papel ¿Qué tipo de tabla Van a hacer? ¿Y qué tipo de cálculos Matemáticos van a hacer? Bueno Una de las cosas Que yo voy a hacer También separado Va a ser Por ejemplo Las cantidades De unidades Que tenemos en stock El precio de venta El precio de costo Vamos a ver Vamos a poner Unidades En stock Estaba en mayúscula Vamos a poner en minúscula Unidades En stock ¿Sí? Porque recuerden Que es Un control de stock Vamos a poner El precio de venta Precio de venta Por unidad Vamos a poner El costo De fabricación También por unidad Y por ahora No vamos a poner Nada más Muy bien ¿Qué vamos a hacer con esto? Después le vamos a hacer Un lindo recuadro Para Para poder terminar La tabla Pero por el momento Lo vamos a dejar así Bueno Es importante Entonces Dijimos que Un auxiliar contable Lo que trabaja Es con dinero ¿Sí? Porque maneja un poco El dinero de la empresa Entonces Ya tenemos La cantidad de unidades Que fueron enviadas A toda la República Argentina Y a Los lugares De importación A los países Límites Perfecto Vamos a poner El precio de venta Por unidad Vamos a hacer cuenta Que las unidades Se venden a 1500 pesos Y vamos a tener Un costo de fabricación Por unidad De 1000 pesos ¿Sí? Recuerden Estos son datos Que estamos inventando En el momento Bueno Perfecto ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense que como Estos dos valores Son de dinero Yo los voy a marcar ¿Sí? Y voy a venir A este lugar de acá Donde voy a tener Distintos formatos De números ¿Sí? Por ejemplo Voy a tener acá El signo pesos Si hago clic En el signo pesos Se van a poner 1500 Y el signo pesos Adelante Nunca ustedes Deben escribir El signo pesos Y luego 1000 Por ejemplo Nunca lo deben hacer Deben dejar Que se ponga Automáticamente Porque en algunos Excels ¿Sí? En algunas Hojas de cálculo Cuando ustedes ponen El signo pesos Adelante Detecta Que puede llegar A ser Una letra ¿Sí? Así que ustedes Solamente Recuerdan Ponen 1500 Y Formateamos En Moneda Contable Fíjense que acá dice Contabilidad Después ustedes pueden Elegir varios Si los quieren cambiar ¿Sí? Lo dejamos en general Fíjense que en general Queda 1500 Y cuando ponemos Contabilidad Ahí se ponen 1500 pesos ¿Qué sucede? Como son unidades De precios altos Le podemos agregar O quitar decimales Con Estos Estas herramientas Que tenemos acá Esta de acá Aumenta decimales Fíjense que acá tenemos Tres decimales Y con esta Lo que hace Le quita los decimales Como estamos trabajando Con números redondos Y valores de 1500 pesos O 1000 pesos Podemos quitarle Los decimales En caso de que Trabajemos con valores Mucho más pequeños Como por ejemplo Un kiosco Le podemos dejar Los decimales Que son los centavos ¿Sí? Las monedas Que Vamos a utilizar Bueno, muy bien No nos No seguimos más En este tema Recuerden que acá Tenemos el formato Para los números Contables Para la moneda ¿Sí? Para el dinero Somos auxiliares contables Y vamos a trabajar Mucho con esto Bueno, ¿Para qué nos sirve esto? Para realizar La próxima tabla Que tenemos acá Perdón, la próxima columna ¿Qué dice el importe? Nosotros vamos a presentar Un informe En el que sabemos Que la distribuidora propia Que tenemos De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Tiene 500 unidades Para vender ¿Cuál es el importe Que nosotros estaríamos Ganando Si Si se venden Esas 500 unidades Entonces vamos a hacer Un cálculo matemático Que para eso Tenemos el Excel Vamos a poner Igual Siempre Recuerden el igual Y vamos a poner C4 Que es La cantidad De unidades Enviadas Y la vamos a multiplicar Por el precio De venta Que es 1500 pesos Que está En la celda C15 O sea que va a quedar C4 Por C15 Y que nos va a decir Que En La distribuidora De Capital Y Gran Buenos Aires Hay 500 teléfonos Con un valor De 750 mil pesos Que será el importe Que nosotros Vamos a tener Que cobrar Vamos a hacer Exactamente lo mismo Con La distribuidora Propia del Noreste Argentino Entonces ponemos C5 Recuerden siempre La celda Nunca El número Lo vamos a multiplicar Recuerden que Multiplicado Era el asterisco Por el precio De venta Por C15 Nuevamente Y tenemos 225 mil pesos En teléfonos En la distribuidora Del noroeste Vamos a hacer Exactamente lo mismo Con la del noreste O sea C6 Por C15 Y así vamos a hacer Hasta abajo Igual C7 Por C15 Ustedes pueden hacer Como yo Que seleccionan Con el mouse O pueden Directamente Escribir Los números Escriben C4 Perdón No era C4 En este caso Era C8 Lo multiplicamos Por C15 Fíjense Que En mayúscula O en minúscula Es exactamente Lo mismo Yo para no confundirme Lo más sencillo Es poner Igual Hacemos clic En C9 Multiplicado Por C15 Y así nos va a dar Todos los montos Los precios Que tenemos O las ganancias Podríamos decir Que tenemos Que cobrar Perfecto Perfecto ¿Cuál va a ser El valor De todos Estos teléfonos? Acá lo que nosotros Podemos hacer Es sumar Todo este dinero Sería D4 Más D5 Más D6 Más D7 Más D6 Así hasta el final O directamente Poner igual El total De teléfono Que sería C11 Multiplicado Por el precio De venta Por unidad Bien En total Tenemos Debería cobrar Nuestra empresa Por todos los teléfonos Que están Distribuidos En el país Y en los países Perdón En nuestro país Y en los países Limítrofes 2.250.000 pesos Bueno Este número era grande Yo pensé que iba a suceder Pero no sucedió Si tenemos la columna Muy angostita Fíjense que les puede pasar esto Que le aparecen un montón De numerales Eso significa que el número No entra Entonces debemos Agrandar un poco más La columna ¿Está? Bueno Muy bien Fíjense como va tomando forma Nuestra planilla No solamente tenemos Un control de stock Sabemos que tenemos 1500 teléfonos Diseminados En todo el país Sino que también Como auxiliares contables Sabemos Podemos dar un informe A nuestro jefe O a una junta Directiva de la empresa De cuánto dinero Está La empresa Tiene disponible Para cobrar Bueno Vamos a hacer de cuenta Ahora viene la otra parte Dijimos que Ya teníamos Diseminados 1500 teléfonos Pero cuando comenzamos A vendernos Comienzan a pedir Nuevos teléfonos Entonces Vamos a hacer de cuenta Yo acá lo voy a ir Inventando Vamos a hacer de cuenta Que La distribuidora De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Nos dice Bueno Ya nos están haciendo Pedidos de teléfonos Así que vamos A hacer de cuenta Que nos pidieron 300 teléfonos La del noroeste Nos pidió 100 teléfonos La del noreste Nos pidió 150 La de Cuyo Nos pidió 150 También Hay buena venta La de Patagonia Nos pidió 150 Vamos a cambiar Un poquito Los números Para que no sean Tan redondos Vamos a poner 180 130 Para que ustedes Puedan ir viendo Las variaciones En los cálculos Luego La importada De Uruguay Tuvimos muy buenas ventas Nos pidió 500 teléfonos Y en Chile También tuvo Muy buena Aceptación Nos pidió 400 teléfonos Bien ¿Cuántos teléfonos Debemos fabricar? Entonces acá Venimos con la cuenta Vamos a poner Igual E4 Más 5 Más E6 Más E7 Más E8 Más E9 Más E10 En total Tenemos que Fabricar 1760 Teléfonos O sea Tenemos que enviar A fabricar 1760 Yo dije teléfonos Creo que eran relojes Perdón 1760 Productos De nuestra empresa ¿Bien? Perfecto Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Cuánto debemos Cobrar ¿Sí? Que O si no En vez de cobro Vamos a poner acá Como para cambiar También un poquito Y ver Algo distinto En vez del cobro Vamos a ver El precio de fabricación ¿Qué sería el costo? ¿Está? Para hacer una Una planilla un poco Más variada Bueno Si tenemos que fabricar 300 teléfonos Para enviar A Capital y Gran Buenos Aires Vamos a tener un precio De costo por unidad Entonces Vamos a poner igual 300 teléfonos Lo vamos a multiplicar Por el costo Lo que nos sale A nosotros Fabricarlos Y en total Vamos a tener que invertir 300.000 pesos Hacemos exactamente lo mismo Con Los 100 teléfonos pedidos Lo vamos a multiplicar Recuerden que Siempre multiplicamos La celda ¿Sí? E5 Por C16 Hacemos exactamente Lo mismo acá Sería de 6 Multiplicado Precio de costo C16 Y así hacemos Hasta abajo ¿Sí? Estamos multiplicando Las unidades Que nos pidieron Y las estamos Multiplicando Perdón Por el precio De costo Lo que nos sale A nosotros Fabricarlos Muy bien Vamos a multiplicar Por acá Y así lo hacemos Hasta el final Y lo multiplicamos Por el costo Por unidad ¿Cuánto debemos Gastar Para fabricar Todos estos productos Que nos pidieron? Como ya les dije Anteriormente Podemos sumar Todos los costos O directamente Multiplicar ¿Sí? La cantidad de pedidos Por costos De fabricación Ahí está Y en total Debemos invertir 1.760.000 pesos En la fabricación De nuevos Productos Bueno Muy bien Vamos a ver ahora Las devoluciones Como todo Lo que nosotros Realizamos ¿Sí? Cualquier producto Que nosotros sacamos Pueden venir fallados Pueden haber algún tipo De cambio Entonces Vamos a poner también Un poco El tema de la devolución Por ejemplo En Capital Y en Gran Buenos Aires Nos devuelven 10 teléfonos ¿Sí? En el noroeste argentino Nos devuelven Por ejemplo Como se llevaron Menos cantidad Vamos a poner Que nos devuelven 3 Acá nos devuelven 2 teléfonos Acá nos devuelven 1 En Patagonia No nos devuelven Ninguno En Uruguay Se llevaron 300 Vamos a poner Que nos devuelven 5 Y en Chile Nos devuelven 3 teléfonos Ahí está ¿Qué debemos hacer En la parte de abajo? Muy sencillo Nuevamente Sumar Entonces G4 Vamos a sumarle G5 Más G6 Más G7 Más G8 Más G9 Más G10 Ahí está En total Tuvimos 24 Devoluciones Si ustedes quieren Estos Estos numeritos Acá que tenemos Los podemos poner Centrados ¿Sí? Para que se diferencien Del signo peso Si no queden tan Al costadito ¿Ven? Podemos seleccionar Todo Y vamos poniendo La tabla Un poco más bonita ¿Sí? A la vista Bueno Y ahora vamos a ver Cuáles fueron Las pérdidas Las pérdidas Serían igual A los teléfonos Devueltos Y lo vamos a multiplicar ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por el precio De fabricación ¿Sí? Se perdieron Esos 10 teléfonos Y eso va a pérdida Entonces vamos a poner Igual La devolución Multiplicado El costo de fabricación Muy bien Igual La devolución Multiplicado Por el costo de fabricación Y acá hacemos Exactamente lo mismo Igual La devolución Y seguimos Multiplicando Por los costos Después vamos a ver Si alguno de ustedes Tiene experiencia Con el programa Excel Vamos a ver Que se pueden copiar Las fórmulas Para que ustedes No tengan que hacer Este trabajo Manualmente Pero como esta Es una de las primeras Planillas Lo vamos a hacer Manualmente Para que tengamos Algún tipo De práctica ¿Sí? Cuando repetimos Las cosas Vamos a tener Mucha más práctica Ahí está Y lo mismo Lo hacemos con el final Recuerda El producto La cantidad total De productos De vuelta Multiplicado Por el precio De costo Y ya estamos listos Inclusive acá abajo ¿Sí? En la parte de acá abajo En vez de sumar Uno por uno A las celdas También vamos a ver Que existe una función Pero bueno Lo vamos a dejar Para más adelante ¿Sí? Esta es una de las primeras Planillas Como les dije anteriormente Y lo vamos a ir haciendo Tranquilos Despacio Y de a poco Bueno Muy bien Ya estamos Ya estamos listos Para Presentar un informe ¿Sí? Un informe contable De este lanzamiento Podemos decir que En total Se han lanzado Se han enviado al mercado 1500 unidades Y podemos decir Que 500 fueron A tal lugar 150 a tal otro Luego vamos a tener Un importe ¿Cuál es el importe Que se está moviendo En Capital y Gran Buenos Aires? Lo que está La empresa ganando ¿Sí? ¿Cuál es el importe Que se está ganando En el noroeste argentino? Y podemos tener El importe total ¿Sí? De lo que se está ganando En todo el país Y en los países limítrofes 2.250.000 pesos También podemos decir Que Por ejemplo En Uruguay Nos pidieron 500 teléfonos Fue todo un éxito En Chile 400 Tenemos 300 Pedidos también En Gran Buenos Aires Y además Y en Capital Perdón Y además Tenemos que invertir 1.760.000 pesos Para seguir Fabricando Nuevos productos Y luego Bueno Como toda empresa Tenemos devoluciones Tenemos pérdidas ¿Sí? Y de todo esto También podemos llegar A hacer unas cuentas Que lo vamos a dejar Un poquito Para más adelante Fíjense Fíjense Qué bueno Que es El programa Excel Para trabajar Con Control de Stop Y además Meterle Toda la parte Contable Y todo lo que se gana Las pérdidas Los pedidos Y hacer proyecciones También a futuro Así que bueno Vamos a trabajar Con esta planilla Y acá vamos a hacer algo Que si ustedes vieron Acá cuando hicimos Esta fórmula G8 por C16 A mí se me pasó Justo estaba explicando Otra cosa Ustedes habrán visto Que acá apareció Como una rayita ¿Por qué? Porque multiplicar Cualquier cosa Por cero Fíjense que acá está cero Me va a dar cero Entonces acá no tengo Ninguna pérdida Y ustedes me dicen ¿Para qué ponés La fórmula Profe? Porque si de repente Yo por ahí Me equivoqué Y dice No, ahora De último momento Me vino un teléfono De Patagonia Y yo cambio a uno La fórmula Va a trabajar Automáticamente Y va a poner mil Si son dos teléfonos Las devoluciones La fórmula Trabaja automáticamente Y pone dos mil Y fíjense Cómo va cambiando Todo acá abajo Si vamos a volver A poner cero Y fíjense Cómo teníamos Veintiséis devoluciones Ahora tenemos Veinticuatro Si Y va bajando Las pérdidas Y van Variando Todas las fórmulas Si Que estén asociadas A esas A esas celdas Bueno Yo le iba a poner A un principio Poner unidades en stock Si nosotros Por ejemplo Tuviésemos Tres mil unidades En stock Podríamos hacer ahí Cuántas Unidades Fueron Fueron enviadas Y pedidas Vamos a hacerlo Vamos a poner Vamos a hacer de cuenta Que en nuestro depósito Tenemos tres mil unidades ¿Sí? Bueno Muy bien Vamos a poner acá Por ejemplo Dejamos un renglón Acá vamos a poner Unidades en depósito Vamos a cambiarlo Y acá abajo Vamos a poner Stock actual Porque vamos a hacer de cuenta Y Stock actual Bueno Vamos a hacer de cuenta Acá fíjense Que nos quedó Unidades en depósito Tres mil pesos ¿Qué debemos hacer? Se formateó en pesos Venimos Venimos acá Y le ponemos general Porque es un número Ahí está Son tres mil unidades Bueno ¿Qué vamos a hacer acá? El stock actual Si nosotros teníamos en depósito Tres mil teléfonos ¿Cuántos tenemos ahora? Si enviamos Si nos pidieron Y si tenemos devolución Podemos hacer lo siguiente Igual La cantidad de teléfonos Que teníamos en depósito Antes de enviar los teléfonos ¿Sí? Le vamos a restar El total de teléfonos enviados ¿Está? Porque ya teníamos tres mil Y enviamos Mil quinientos Nos van a quedar Mucho menos Y por ejemplo Tenemos teléfonos Pedidos Entonces también Le vamos a restar A nuestras unidades En depósito La cantidad De teléfonos Pedidos O sea Que a los tres mil teléfonos Le restamos Todos los que enviamos Y le restamos Todos los teléfonos Pedidos Perdón Yo digo teléfono Pero son productos Y creo que la última vez Habíamos hecho relojes No me hagan caso Cuando les digo teléfono A mí se me hizo Que podíamos hacerlo Con teléfonos celulares Pero bueno Pueden ser relojes Como habíamos hecho En el ejercicio anterior O pueden ser Lo que ustedes deseen Muy bien Si apretamos enter Nos va a dar Un número negativo ¿Qué significa? Que si nosotros Teníamos tres mil teléfonos Y enviamos ya Mil quinientos A todo el país Y a países limítrofes Y nos pidieron Mil setecientos sesenta Teléfonos Tendríamos que estar Fabricando Sí Doscientos sesenta Teléfonos Porque no nos alcanza El stock Y también podemos Hacer ese informe De que nos falta Stock Y debemos Fabricar En caso De que nos falte Stock Podemos poner acá Al costado ¿Cuánto es el dinero Que deberíamos pagar En la fabricación De esos doscientos sesenta Teléfonos? ¿Sí? Pero bueno Vamos a dejarlo así No lo vamos a complicar Demasiado Porque a esta planilla Le podemos seguir Agregando Muchísimas Pero muchísimas Fórmulas Y muchísimas cosas Por ahora Acá tenemos un informe Perfecto Y detallado De todos los movimientos Que hicimos En el lanzamiento De este nuevo producto Que tenemos En nuestra empresa Llamada Latin Tech Sociedad Anónima De la ciudad De Marcos Así que es una Una empresa Inventada Y bueno Y por último Lo que podemos hacer Recuerdan siempre Mejorar la planilla Si le vamos a poner Todos los bordes Le vamos a poner Luego Un borde Más Oscuro Alrededor Y vamos a poner En este lugar Por ejemplo El color Celeste Para marcar Los rótulos Y lo mismo Podemos hacer Con Stock Actual Acá los dejo Que ustedes puedan Trabajar De la manera Que más les guste Elegiendo los colores Que más les gusta Y lo podemos poner Acá en negrita Perfecto Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta Esta planilla Es una planilla Que ustedes pueden Seguir agregando La pueden hacer Mucho más larga Y se le pueden agregar Muchas más cosas Pero por ser La primer clase De realizar una planilla Completa en Excel De Control de Stock Que a la vez Le añadimos Toda la parte Contable ¿Sí? Del dinero Que en ese movimiento De productos Que tenemos En todo el país Y en los países Limítrofes Podemos realizar Un informe Muy pero muy Completo Bueno Les agradezco Por haber participado Vamos a dejar De compartir La pantalla Les agradezco Por haber participado Espero que les haya gustado La clase Y bueno Y nos vamos a ver En la próxima Porque la próxima Sí voy a estar Ya las actividades Docentes Ya han iniciado Así que Bueno Vamos a estar un poco Más Más organizados Con el horario Muchísimas gracias A todos Les recuerdo Que este ejercicio Va a estar En el salón De Classroom En el aula virtual De Classroom Justo en este momento Yo puedo programar Eso es lo que tiene de bueno El aula virtual De Classroom Voy a programar Para El día viernes A las 9.30 horas Que es cuando Realizamos el curso Voy a realizar Esa programación Para que ustedes Tengan el ejercicio Y este video No solamente en YouTube Como venimos haciendo Hasta ahora Sino también Dentro del Classroom Que es una modalidad Que estamos haciendo Y que nos resulta bien Tener dentro del ejercicio Del Classroom El video Para que ustedes puedan ver Y lo puedan copiar Y como siempre les digo Pueden hacer Este mismo ejercicio O realizar De la actividad Que ustedes venían Realizando anteriormente Como es un curso Que lo venimos siguiendo De hace un tiempito Ustedes pueden ir Realizando Del producto Que ustedes Estaban haciendo Del curso anterior Por eso se me confunde A veces les digo Teléfonos celulares Porque alguien lo hizo Con teléfonos celulares Otro lo hizo con relojes Otro lo hizo con discos No recuerdo muy bien Pero bueno La idea es Aprender estos conceptos Y poder utilizarlos En lo que ustedes En la actividad Que ustedes Estén realizando O la actividad Que les gustaría realizar Ya sea un microemprendimiento O lo que sea Bueno Muchísimas gracias Por participar Nos estamos viendo En la próxima clase El próximo encuentro Con si no mal recuerdo Facturación Pero bueno No me quiero equivocar Así que mejor Lo dejamos para la próxima clase A ver qué es lo que tenemos que hacer Muchísima suerte Y en Classroom Pueden hacerme Todas las preguntas Que les hayan quedado Y que no hayan entendido De este videotutorial Porque es también Un videotutorial Así que bueno Nada Gracias Gracias a todos Por estar Por participar Por acompañarme Cada lunes Y cada viernes Y bueno Nos seguimos capacitando juntos Abrazo Chau 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 chau